¡Hey, colegas! ¡Aquí Kilen! ¡Estamos en Skywars, por fin! Hace más de un mes que no juego una partida, así que lo siento si soy muy noob. Dasi, está a mi lado. Yo estoy aquí. Hola, hola, por dios. Estoy en Minecraft, no me lo creo. Es que a la pobre se le ha jodido el ordenador, así que no se sabe lo que tiene, a ver si su padre pilla un momento, a ver, a ver, y te lo mira, y a ver qué le pasa, porque como sea un fallo muy gordo... Mi PC está en coma. ¿Nos quedamos sin dasier? Bueno, temporalmente, al menos hasta que lo consiga. Temporalmente que puede ser meses, madre mía. Bueno, ya está. Seguro que no hay que tener tan mala fe. Seguramente tenga suerte. Eso espero. ¡Oh, sí! ¡Me ha tocado arco! Yo tengo arco, pero no tengo flechas, porque siempre me pasa lo mismo, ¿tú? A mí sí, me ha tocado flechitas. ¡Qué desgracia! Bueno, lo que tengo es equipo de diamantes, y medio encantado. Tengo una... Vale, vale, vale. Vale, me dan ganas de estornudar. Vamos a unir. Ya, yo también tengo ganas de estornudar. ¡Lol! ¿Dónde estás? Hace mucho tiempo que no estornudó jugando. Hostia, creo que a mi lado... Ah, sí, 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 hay alguien. Ay, no puedo salir, tú. La trampilla está muy mal puesta en esta partida. A ver si se pega. A ver si me ves, si estoy aquí. Hola, aquí. Intenta unirlos. Cuidado que te va a aparecer... Bueno, todavía. Es Hull, tú, va de verde. A ver si le puedo matar a alguno. Pues... Yo es que le tengo flecha. Y si intento llegar a tu lado, a lo mejor... Ah, mierda, se me pasó la oportunidad de machacarle. Venga, dale, dale. ¿A qué le doy? Pues hace el túnel este, o sea, el puente, que no esté está mirando nadie. Pero es que me vas altos, me voy a caer. Tú mantén todo el rato Sif. Como me tiran con un cuerpo y muera, te vas a enterar. Tranquila. No tengo suficientes bloques para hacer un camino. Sobre todo si lo estás haciendo... Tú haz lo que puedas, luego te lo un junto yo. ¿Y por qué tú estás mirando? O sea, ¿qué pasa? Que tú eres... Te estoy protegiendo. Tú me estás protegiendo con la mirada, ¿no? La mirada del tigre. Porque yo no me fío de ti. La última vez que te dije que me protegieras... La mirada del tigre. Perdona, la última vez que me dijiste eso, ganaste. Tiena mierda. Sí, porque fui de la primera a morir y te estuve ayudando, ¿sabes? Eso es como hacer trampas en un examen, que estás ahí con el aparato, escuchando todo. Venga, dale, da así. Ya voy, ya voy. Lo logré. ¡Caikudea! Cuidado, cuidado, que te están echando... Eh, que te he puesto eso para que no te tiren. O sea, yo de pronto imagínate, por fin veo que me falta por colocar el último, la última tabla de madera y veo que me montan ahí una delante de mis narices y veo un montón de cosas blancas. ¡Kilen! ¡Mira ese todo lleno de lava! ¡Lol! Hostia, qué susto mi hermano. O sea, vaya forma de matar a alguien, tío. Sí. Mira mi hermano, todo sorprendido. ¡Lol! ¿Sabes que no estoy haciendo nada? Voy a ir acelerando un puente. ¿Tú qué tienes? A ver, ven. Yo tengo dos cañas pescadas. Tengo lava. Tengo una espada de diamante. Tengo huevo. A ver, ¿te falta algo de aquí? ¿Tienes botas? Vale, ¿tienes botas? Vale. No tengo casco. Vamos para allá, vamos para allá. Quítame esto de madera. ¡Que me van a matar por tu culpa! ¡Kilen! ¡Que me pescan! Jajaja, tranquila. Tú mira a ver si está mirando, ¿vale? Tú si está mirando me avisas. Yo te aviso. ¡Pero avísame! ¡Que yo te aviso! ¡Es que no me fío! ¡Ay, pero yo qué culpa tengo de que no te fíes de mí! ¡Porque ya por tu culpa una vez ya me mataron! ¡Que te tiran huevos! ¡Pero del otro lado! ¡Hijo de su mami! Vale, vale, vale. Es difícil que alguien no sea hijo de su madre. ¡Te tiran huevos desde atrás! ¡Acelera! Ya está. Vale. ¿Talquilidad? Hay uno que está fapeando un árbol. No. Realicéis eso en la naturaleza, por favor. Vale, pero vente ahora conmigo. Ah, vale. No, no, espera, espera, espera. Me cago un tico. Como muero por un huevazo, no hay nada más frustrante que morir por un huevo. ¿Y lo intento tirar? ¡Venga, venga! Y si me acerco y lo tiro, voy a tomar por culo. Voy a por él. Estoy muy frustrada. Estoy muy frustrada porque no tengo ordenador. ¿Tendrá espada? Vamos a por él. No sé si tiene espada, pero que yo tengo huevos. Tiene huevos. Tengo un par de huevos. Y realmente sí, porque no me queda más. Vamos a por él. Vamos a por él. Toma. Yo estoy detrás de ti. Te protejo moralmente. Y si me tiro y le suelto lava o algo, espérate que tengo una caña de pescar. Te voy a pescar. ¡Almeida! Yo creo que no tiene espada, ¿eh? Vamos a por él. Sí, no tiene espada y cuando llegas tiene un bazoca. ¡Casi lo pesco! Lo que tiene es magma. Yo también tengo magma y no voy por ahí presumiendo. Lo pesqué, lo pesqué. ¿Y ahora qué hago? Tíralo. ¿Cómo? Tírate para atrás. Ah, no. No va así. Eh... Killing y su gran intento de hasta hacia atrás. Vale. ¡Killing! ¡Hijo de tu madre! No me lo puedo creer. ¡Que yo no muero! ¡Ay! 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 ¿Dónde está la manzanita? ¡Killing, por Dios! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Hace tiempo que no juego, tío! ¡Me lío! ¡Hemos muerto las dos! ¡Hemos muerto las dos! ¡Claro! Porque yo fui detrás de ti a vengarte. Como en la mamía que sabía que tenía lava, pero... ¡Pero Killing, por favor que no! ¡Deberíamos habernos entrado en otro! ¡Ay! ¡Ya! ¡Pero que hace tiempo que no juego! ¡Que no se trata de no jugar! ¡Se trata de intentar meterte en la cabeza, en el consciente de la otra persona! Cuando has dicho Ko, pensé otra cosa. Ahora volvemos con otra partida. ¡Oh, bien! ¡Nos ha tocado de nuevo juntas! Pues ya sabéis lo que tenemos que hacer. ¡Mirad qué misterio! ¡Oh, qué bien! ¡Nos ha tocado juntas! Lo cual sería muy complicado que eso no se produjese, si no fuera porque entramos a la misma vez. Muchas veces hemos entrado a la vez y no nos ha tocado a la vez. Hombre, claro. Cuando solamente hay un hueco libre. O sea, cuando hay todo lleno. Joder, cuanta mierda de experiencia, tío. Tío, mira que tenía puto arco. Tenía un puto arco. Voy a llamar así a mi próximo animal. Lo voy a llamar arco. ¡Arco, ven! No es un mal nombre. Tengo botas de diamante, eh. Vale, eh. Qué pija eres tú, ¿no? Presumiendo porque llevas botas de diamante. Y tengo una puta flecha. Yo tengo huevo. Ay, la caña de pescar siempre me recuerda a una escopeta. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice el tío? Es cuero. Es cuero, es cuero, es cuero. Y no tengo nada para pegar. Qué crueldad. Pues tengo espada, tengo flecha, flecha. Me falta un arco. No tengo nada. Me falta uno de diamante y me podría hacer unas... Ah, no, con dos. Ya puedo hacerme una espada. Es verdad. Ah, pero no tienes ni espada, ni tienes nada. No. Si consigues otro de diamante, tú te puedo hacer una espada, Dashi. Pero si tengo espada de diamante y tengo de madera encantada. Si tengo de todo menos arco. Tengo lava, tengo gorrito, tengo flechita, tengo lapizuli, que no sé para qué sirve en este caso. Y el que está mirado está vestiéndose todo de diamante. Madre mía, sí que tienes cosas, ¿no? Yo tengo de todo. Tengo la tienda en casa de Basiel. La tienda en casa. Llevo mucho tiempo en jugar, me lo tenéis que entender. Vale, a ver. Tú estás allí. Yo estoy aquí. Vale, pues vamos a intentar unir. Únete a mí. Mira, esos se están matando. Grábalo. Siempre interesante. Es como un documental. El macho alfa intenta ir al siguiente. Pero así, haciendo las... Ah, hola. Estaba narrando, joder. Eso es suficiente para mí. What the fuck? Pero a ver, es que... Vigilame tú, anda. Que tú no estás vigilando. Que tú no estás haciendo nada. ¿Cómo que no estoy haciendo nada? Yo según tú nunca hago nada. Pues no. Vigilame. Te vigilo. ¿Voy bien? Sí. ¿Segura? ¡Rápido! ¡Tu madre! Te avisé. No me digas que no. Lo que pasa es que estás escondido. Sí. Ya cuando tenía la puta flecha en la cabeza. No, en la flecha... No fue en la cabeza. Fue en el culo. ¿Vale? Porque yo lo vi de primeras y fue en el culo. Alguien se ha caído. Sí. No tengo flechas. Tengo cosas para ti. A ver. Toma unos pantalones, viste. Anda, que vas a coger frío. Toma una espada y toma un pico encantado. Y también te dejo pie esto. Me están pegando. No te preocupes, yo me encargo de él. Me estoy pegando. Tu tuntun. Tú 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 tuntun. Me da que se acaba de caer solo. ¿Se ha caído solo? ¿What the fuck? Solo quedan cuatro. Ahí hay uno. Pues sí. Quedamos. Vamos para allá. ¡Vamos! Están ahí los otros dos Joder, macho ¿Tienes tu madera o algo? Yo tengo 26 Vale, pues... Están ellos ahí distraídos, pegándose entre ellos ¿Qué están haciendo? Están dándose amor, tirándose flechas Vale, entonces no son teams, ¿no? A la continuidad de todo el puente Nos vamos aquí dando... Tengo miedo de caerme ¿Y si vamos al med? Soy una persona con mucho vértigo Kylen Dime palabras de ánimo ¿Y qué tiene que ver que le de a Shift? Porque si le das Shift no te caes Seguro, ¿no? Ya, lo hice Mira, me has dado un miedo cuando te has ido para abajo ¿De repente? Ay, Kylen, ¿qué tiene cosa? ¿Ah, sí? Sí Va, mierda ¿Vamos a por ellos o qué? Karo, vamos No te caigas, esprinta Joder Me siento segura Mira, vamos por detrás Vamos por detrás Vamos por detrás ¿Quién es la garra? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado a ti? ¿Me ha matado a ti? ¡Zorra! ¿Lol? ¿Te maté? ¿Te pusiste en medio? ¡Es la mierda! ¡Tía! ¡Es la mierda, tío! Tía Tío Tasi Tenemos la compenetración en el culo ¿Te mataste? ¿Eh? Al menos que ganaste ¿No? ¡Te mataron! Porque pensé que le maté yo al otro Y paré de pegar Tía ¿Por qué te pones en puto en medio? Te pusiste en puto en medio ¿Qué puto en medio? ¿Me estás llamando gorda? ¿Sabes lo que falla aquí? ¿Sabes lo que falla aquí? Que tú Iba a tu cabeza a matarle Tienes que pensar con estrategia Si ha durado hasta esa parte del juego Seguramente sea porque te da algún plan maléfico Para ganar ¿Por qué ha tenido suerte como nosotras? ¡Ah! Perdona Mi estrategia es muy buena Y consiste en... Estarqueta Mientras los demás se matan Es la estrategia ¡Joder! Los demás se matan ¿Vale? Estrategia de Dashi Estarqueta Como una planta Y vas logrando los coño Mira, las plantas aguantaron Las estoy diciendo los dinosaurios ¿Qué coño me estás contando? Lo siguiente es cucarachas Yo te lo dejo a ti si quieres serlo Vale Para hacer tus peores pesadillas Bueno, hasta aquí Las keywords de hoy Madre mía ¿Qué ha pasado? Madre mía Teníamos lava Teníamos huevo, tía Sí, sí A ver Es verdad que hace tiempo Que no jugamos Y menos juntas Así que se nos ha ido un poco Con penetración No, se le fue a ella ¡Vete por ahí, tía! Tú tampoco has jugado Así que déjame en paz Déjame vivir Y se los camino Así que nada Espero que os haya gustado Y... Hasta la siguiente Agur Toma cara ¡Pueden p conseguirlo! ¡Pueden p strategy! ¡Otra firstly! ¡Pueden ponder aceite! ¡Pueden pudoauto! ¡Pueden ponder spite per la situación! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!